...foros y desde diversas expectativas, particularmente nos preocupa mucho darle voz a las personas que están buscando a madres, padres, hijas, hijos, hermanos, hermanas que tienen algunos de ellos muchos años buscando a sus seres queridos y han batallado literalmente, han emprendido toda una lucha para encontrar a sus familiares, se han convertido muchos de ellos prácticamente y no exagero en ministerios públicos que por una gran necesidad han tenido que emprender la investigación, la búsqueda, trabajar hacia la localización, llevar de manera puntual cómo fue, en qué condiciones, dónde pudiera estar, qué pasó con su ser querido. Este problema ha llevado a México a ser señalado desde el Comité de Naciones Unidas por la Desaparición Forzada de Personas, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, otros organismos también de Naciones Unidas y también de la Organización de Estados Americanos. Hay inquietudes también que se han manifestado de distintos congresos, parlamentos del mundo que de manera particular nos han expresado su preocupación, la Unión Europea, el propio Congreso de Estados Unidos, en fin, me parece que México está en el ojo del mundo respecto a este gravísimo problema que mucha gente pregunta, ahora sorprendida, cómo fue que nos creció este problema, cómo fue que pasaron los años y no nos dimos cuenta de la gravedad. Pues yo creo que las víctimas directas, familiares de las personas desaparecidas tienen claramente la respuesta, un abandono, no tomar en cuenta sus reclamos, no ser escuchados, no ser atendidos debidamente, a veces con una omisión y a veces de manera alevosa por parte de distintas autoridades. Otras autoridades argumentan que no tenían las herramientas, me parece que para justificaciones podemos llenarnos todo el día de conocerlas. Lo cierto es que hoy estamos obligados y obligadas a trabajar el diseño de esta ley general, por eso en el Senado de la República nos dimos a la tarea de reformar la constitución política para mandatar al Congreso de la Unión para que legislen esta materia en una ley general, única que se debe aplicar en todo el país, que tenga protocolos únicos para que se apliquen en los tres órdenes de gobierno, sistemas únicos con una sola metodología, con procedimientos únicos que puedan coordinar los tres órdenes de gobierno, todos con un objetivo. El objetivo es encontrar vivas a las personas que han desaparecido, encontrarlas hasta que aparezcan y ese cometido nos lleva a emprender diversas discusiones, porque estamos obligados a hacer una ley, una ley como nos la exigen las familias de las personas desaparecidas. Esta mesa tiene que ver con algo más técnico, ya hace rato discutimos cómo debe estar inscrito el tipo penal, cómo tenemos que incluir preceptos jurídicos relacionados con la tentativa, los atenuantes, agravantes. Me parece que fue una mesa que tuvo participaciones sin desperdicio de cada uno de ellos. Y hoy le daremos voz a quien ha estado fungiendo como su procurador de investigación y búsquedas y búsqueda de personas no localizadas en el estado de Coahuila. Yo tengo que hacer una referencia para introducir su intervención de la experiencia que tiene don Juan José y Añez Arreola, ya que la ley de Coahuila fue la primera ley local en la materia que se empezó a aplicar. Nos permite conocer las buenas prácticas, también nos permite conocer qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que replantearnos y creo que su participación con la experiencia que tiene en el tiempo que ha estado al cargo de esta subprocuraduría en el estado de Coahuila, que nos pueda mencionar justamente, repito, cuáles son las buenas prácticas, qué es lo que tenemos que mejorar, por dónde tenemos que caminar para que la ley general realmente cumpla su cometido. Bienvenido, Juan José, al Senado de la República. Tienes el micrófono. Muchas gracias. Quisiera agradecer a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos del Senado por la invitación que nos hacen a participar en estas mesas de trabajo rumbo a la dictaminación de las iniciativas en materia de desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares. Saludo con respeto a las compañeras que están aquí en la mesa. En México, en los últimos años, se ha incrementado el fenómeno de las desapariciones de personas. El Estado mexicano ha creado políticas públicas a fin de contener las desapariciones. En el contexto actual de seguridad pública, el Estado mexicano está consciente de esta gran problemática para combatir a personas que se organizan para delinquir. Conocemos las estrategias hasta ahora implementadas por el gobierno federal para contenerlo. Y estamos seguros que desde el ámbito local, estatal y federal, de la mano con la sociedad civil y con políticas integradas en plena coordinación, encontraremos las estrategias adecuadas para combatir este crimen, en donde no se vean afectados los ciudadanos y prevalezca el respeto y goce de los derechos humanos. No existe razón que justifique la desaparición de ninguna persona. Atender y conocer a fondo el fenómeno de personas desaparecidas que se vive hoy en nuestro país es una tarea fundamental para la afirmación de un Estado de Derecho. Para lograr una búsqueda efectiva y búsqueda en vida, como quieren las familias y como deseamos todos, se requiere, uno, fortalecer un área especializada de procuración de justicia que atienda todo lo relacionado con el tema de personas desaparecidas en el país. Actualmente se han presentado denuncias relacionadas con la desaparición de personas situación que ha impactado a la sociedad y a la opinión pública internacional, nacional y local. Una muestra de la voluntad del gobierno federal es brindar una atención especial a las indagatorias de personas desaparecidas. Es instrumentar los mecanismos de coordinación y políticas institucionales que impulsen a la investigación de los delitos de esta manera, a su prevención y al respeto a los derechos humanos. Motivo por el cual surge la necesidad de crear en cada uno de los estados un área especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Dicha área se encargaría de prevenir, disuadir, coordinar, supervisar, efectuar detenciones y en general perseguir los delitos que se actualicen con motivo de esta desaparición, siempre en coordinación con la Procuraduría General de la República. Dos, lograr una eficaz y eficiente investigación en las investigaciones previas, iniciadas con motivo de la desaparición de una persona con pleno respeto a los derechos humanos y, algo importante, el castigo a los responsables. Hablar sobre personas desaparecidas, como lo mencionaba usted ahorita, es un tema que desde el ámbito jurídico es poco conocido entre los servidores públicos en general. En este sentido, el personal de Procuración de Jurcistia de los Estados y de la Federación debe estar debidamente capacitado en esta materia, a fin de crear una cultura entre los servidores públicos, teniendo como punto de partida que dicho personal conozca el origen de la desaparición de las personas, que realice un análisis detallado y estratégico de las características centrales de lo mismo, lo anterior para que el personal que investiga, que atiende a las familias, se sensibilice con los casos y el camino que han recorrido los familiares en la búsqueda de sus familiares y sean atendidos de una manera amable, cordial, permitiendo con ello a la construcción de un espacio de confianza en donde pueda ser resueltas todas las inquietudes de las familias. Tres, crear y mantener actualizado una base de datos de acuerdo al protocolo aprobado por la Confederación Nacional de Procuradores. Se hablaba y se tocaba ahorita en la mesa anterior. Sin duda, la información constituye una valiosa herramienta que permise la centralización y actualización de información estructurada e interrelacionada entre los registros en nuestro país, motivo por el cual contenga la manera unificada y segura todos los datos relacionados que se mencionen sobre este fenómeno. Uno, una base de datos de personas desaparecidas sólida y real. Una base de datos de familiares de personas desaparecidas a las cuales se les haya tomado muestra de ADN. Una base de datos de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes y en los emefos. Una base de datos de las fosas clandestinas que hay en el país. Una base de datos de los restos socios encontrados en esas fosas clandestinas. Una base de datos de detenidos por secuestro, privación de la libertad y desaparición de personas. Con el fin, estas personas delinquen en un estado y son detenidas en otro. Es necesario que se puedan entrevistar, declarar y tener información que nos puede ser útil para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Y algo importante que hay una recomendación a nivel internacional al Estado mexicano es una base de datos de menores en orfandad. En este sentido, no puede soslayarse el hecho de que dicha base de datos en conjunto, las que mencioné, nos pondría a la vanguardia del análisis de datos vigentes en forma precisa y rápida. Pretendiendo la recopilación de información para la toma de decisiones. Facilitando los procesos y los trámites a fin de atender el tema descrito. Así como también poder desarrollar estadísticas, competencias, que permitan la interacción y una eficaz diferencia entre la tensión multicitada del fenómeno, generando algo importante, inteligencia y estrategia. Todo ello sigue como pauta los acuerdos establecidos en los protocolos para que no exista diferenciación, como mencionaban en la mesa anterior, aprobados por la Confederación Nacional de Procuradores. Cuatro, análisis de la información. Estudiar los casos por periodo de región, por perfil de las personas desaparecidas, entre otros casos, que facilite tanto los métodos de investigación como la búsqueda de dichas personas. La investigación de los expedientes relacionados con la desaparición de las personas no puede ni debe suscribirse a una sola línea de investigación, sino que necesita involucrar un verdadero estudio de política criminal de este fenómeno. Documentar las circunstancias de lo cual acontecieron los hechos, desde el más básico esquema, a fin de lograr conocer los estilos y comportamientos contextuales que ocurren en cada región o que influyen en la desaparición de una persona. Asimismo, detectar la existencia de diferencias significativas en la conducta de las citadas personas. Todo lo anterior con su propósito de contar con un diagnóstico efectivo y real de las circunstancias que rodearon la desaparición de una persona. 5. Fortalecer la colaboración y coordinación interinstitucional y real entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como con la participación de organismos defensores de derechos humanos relacionados con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas y, ¿por qué no?, con instituciones internacionales. 6. Dada la relevancia que tiene el tema sobre personas desaparecidas, es evidente la necesidad de conjuntar esfuerzos de todas las autoridades involucradas en el mismo tema con el fin de instrumentar acciones a efecto de colaborar recíprocamente, cada una desde el ámbito de su competencia, en la modernización y agilización de la lucha de este fenómeno. 6. Establecer los mecanismos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas, una cosa es la investigación, pero dentro de los estados se debe crear un área de búsqueda a fin de que busque en los domicilios, con los vecinos, con los amigos de las personas desaparecidas, en las bases de datos que mencioné hace un momento, en los registros civiles, en los centros de detención, en los hospitales, en los albergues, en el seguro social. Esto sería una búsqueda de gabinete, pero también de campo. 7. Crear un sistema único de información de cadáveres no identificados en el país. Es decir, en Coahuila se creó el primer panteón genético. Esto con apoyo y colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja, para la asesoría de la sistematización de datos respecto a cadáveres no identificados. En Coahuila hay más de 300 personas no identificadas en fosas comunes. Seguramente serán desaparecidos en alguna parte de la República. Actualmente, dentro de las procuradurías de los estados, no existe uniformidad en la captura de los datos respecto a aquellos cadáveres que no han sido reclamados y se encuentran en fosas comunes. Es conveniente tener una herramienta que permita un eficiente manejo de información sobre personas muertas no identificadas, el cual servirá para agilizar la localización, encontrar cuerpos y apoyar investigaciones criminales. Con esto se da respuesta a varias recomendaciones hechas por expertos internacionales. investigadores de organizaciones no gubernamentales y diferentes profesionistas y académicos del mundo. De igual manera, facilita una mejora en la investigación de cada caso. El tener un reporte de una persona desaparecida o bien para identificar algún cadáver que se encuentra en calidad de no identificado, pues en ambos casos es requerida información de datos dactilares, de muestras de ADN, de información en fotografías, las prendas que vestía, tatuajes, cicatrices, enfermedades, entre otras cosas, así como las circunstancias por las cuales hayan acontecido los hechos. Repito, es necesario crear un área en donde estén, en forma individual, los cuerpos no identificados que hay en el país. Contar con la autorización por escrito de quienes hay que crear una base de datos de familiares de personas desaparecidas. Obtener su consentimiento expreso para poder difundir la fotografía de las personas. Y también el poder tomar una muestra de ADN de estos familiares que se pueda cruzar o comparar con la de los cadáveres no identificados en los estados, con la de los restos óseos encontrados en las fosas clandestinas y también en las bases de datos que hay y que tiene la Policía Federal de los internos de los centros de redactación social. Es importante la autorización y que exista en realidad una toma de muestra de ADN de los familiares. Tomando en cuenta lo anterior, es necesario se procese y se organice un banco de perfil genético de los familiares con las personas desaparecidas. Por otra parte, construirá una herramienta que el Estado mexicano puede ofrecer a las familias de las víctimas para establecer si las osamentas localizadas en fosas clandestinas pertenecen a sus seres queridos, pues no resulta ajeno que el problema en tal tema que ha venido enfrentando el país en los últimos tiempos. Crear nueve, un comité de búsqueda de personas desaparecidas integrado por distintas autoridades federales y estatales, los familiares de las mismas, personal encargado de la investigación, áreas de derechos humanos y la ONU. La búsqueda de personas desaparecidas no puede quedar en manos de un solo grupo, se debe buscar los mecanismos necesarios para dar intervención a la sociedad civil. En este contexto, se busca integrar un comité de búsqueda de personas desaparecidas en el cual tenga, entre otras funciones, divulgar, evaluar y apoyar la ejecución de planes de búsqueda de personas desaparecidas, conformar grupos de trabajo específicos. El comité buscará impulsar, entre otras cosas, una reglamentación de este grupo de trabajo, el apoyo a las bases de datos de desaparecidos, reglamentación e impulso de mecanismos de búsqueda urgente y lo principal, y un reclamo de los familiares, de búsqueda de larga data. Elaborar un plan nacional y estatal de búsqueda, apoyar en la definición de lineamientos y formular políticas públicas en materia de desaparecidos que vayan de la mano del gobierno. Llevar a cabo operativos de búsqueda, tanto en vía terrestre como aéreos. Los procesos de búsqueda de personas desaparecidas resultan muy complejos y, en consecuencia, se requiere una estrategia integral a corto, mediano y largo plazo, el cual demanda un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario. La planeación de los operativos de búsqueda deben responder a tres grandes cuestionamientos. ¿A quiénes estamos buscando? ¿Dónde pueden estar? ¿Y qué es lo que sucedió? Las respuestas que se obtengan permitirán abonar en el tema de personas desaparecidas, ubicar el paradero de ellos, conocer las circunstancias que rodearon la desaparición y el contexto en el cual ocurrió, así como determinar los posibles autores, patrones de conducta, motivación delictiva y, en su caso, la participación de servidores públicos. Como parte de la estrategia de búsqueda, es necesario obtener todo tipo de información documental, testimonial y de campo. Por otra parte, realizar operativos vía aérea a fin de descartar cualquier posibilidad de que existan las personas desaparecidas, se encuentren en campos de concentración para ser internados y utilizados para fines de organizaciones criminales. 11. Instrumentar el programa de alerta AMBER, que ha dado un buen funcionamiento, pero que sea efectivo en los estados, en los delitos en los cuales las víctimas resulta ser un menor de edad, que pueda actualizar una substracción, una desaparición por motivos familiares, económicos, emocionales, sexuales. 12. Resulta importante instrumentar el citado programa a fin de buscar y localizar en forma inmediata a niños y niñas reportadas en el país. Con alerta AMBER se pretende desarrollar y coordinar los esfuerzos de autoridades encargadas de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Sociedad Civil, así como los sectores sociales y empresariales, y dar con el paradero de los niños. 12. Fomentar la participación de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas. Dar a conocer a los familiares las circunstancias de tiempo, de modo, lugar, de ejecución, las diligencias desahogadas al momento, las diligencias pendientes y las diligencias posteriores. A las personas, a los familiares de personas desaparecidas es de gran ayuda. Los familiares muchas veces no tienen el conocimiento legal de lo que se realiza y que se ha realizado en cada expediente, formando con motivo de una denuncia. Otorgar una explicación clara, sencilla de las actividades que se hace permitirá tener una mejor comprensión, así como también evaluar los esfuerzos que ha hecho el Estado y permitir una eficiente colaboración e intercambio de información. Las familias tienen mucho, mucha información. Informar 13 con datos precisos y relevantes. Estoy por terminar los avances de cada uno de los casos para garantizar el derecho a la verdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que el derecho a la verdad es aquel que tiene las familias de conocer la suerte de sus seres queridos. Se reconoce que este derecho pertenece a los miembros de una sociedad, así como a las familias de las víctimas. Bajo este esquema, otorgar a las familias de personas desaparecidas la información relativa a las circunstancias y a los hechos y de quienes fueron los responsables, es la verdad importante en sí misma. Con ella comienza la justicia y la reparación de las víctimas, de los familiares y de la sociedad. 14. Fomentar la participación social del fenómeno de la desaparición de personas. 15. Diseñar y difundir campañas enfocadas a la prevención, denuncia, búsqueda y localización de personas desaparecidas. 15. Sin duda, los medios masivos de comunicación representan un punto importante para tener contacto en la sociedad, pues juegan un rol y una poderosa influencia en los mismos. 16. Promover mediante el uso del internet, redes sociales y otros medios electrónicos la participación solidaria, así como la adhesión a las campañas de prevención y búsqueda instrumentadas por el gobierno federal y en los estados de la sociedad civil. 16. La demanda de la sociedad sobre la verdad de lo sucedido con las víctimas de desaparición es un compromiso que tiene el Estado mexicano, no sólo con los familiares agraviados, sino con cada uno de los miembros de la comunidad. Se deben crear, mantener y mejorar los convenios de coordinación internacional y nacional con los poderes de los tres órdenes de gobierno, con las comisiones de derechos humanos, atender íntegramente este problema. Este ejemplo del Senado, de estos foros y mesas de trabajo, es un ejemplo de ello. México es un país comprometido con respeto y protección de los derechos humanos. Queda claro que la tarea no es sencilla, pero estoy seguro que no se exclamitarán esfuerzos, sino que se realizarán todas y cada una de las acciones que permitan, por una parte, dar respuesta a las interrogantes de los padres, de los hijos, de los cónyuges y amigos de personas desaparecidas y, por otra, a la sociedad en general, así como fomentar la vigilancia a los derechos humanos. Los desaparecidos nos importan a todos. Una sociedad no puede descansar si no sabe el paradero de todos y cada uno de sus miembros. Muchas gracias. Muchas gracias. Toca en turno escuchar a la titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Sara Mónica Medina Alegría. Ella tiene en este encargo cuatro años y me parece que tiene una gran expertis justamente para hablarnos de lo que ella ha encontrado y lo que están haciendo desde la Procuraduría y, sobre todo, que lo tomemos en consideración para el diseño articulado en esta materia en la ley en comento. Por favor, bienvenida al Senado. Te paso el micrófono. Buenas tardes. Quiero agradecer a esta comisión del Senado el que nos dé la oportunidad de poder comentarles lo que se está realizando y todos los proyectos y la prospectiva que se tiene por parte de la PGR, en específico de la Coordinación General de Servicios Periciales en atención a la formación de base de datos y de la serie de elementos y técnicas de identificación que se manejan para que podamos tener parámetros que sean realmente importantes y que nos den identificaciones plenas de las personas a las que estamos identificando. Me pasa la siguiente, por favor. Para manejar esta identificación, ¿sí me las pueden ir cambiando? Bueno, partimos de la premisa de que la identidad es la cualidad o conjuntos de cualidades que hacen a una persona diferente a los demás, esto es, nos individualizan y nos diferencian los unos de los otros. De acuerdo a esto, al criminalista Edmond Locard, que es quien nos ha estado manejando y que es uno de los puntos importantes, digamos, padres de la criminalística. Dentro de las técnicas de identificación se ha manejado y se ha dicho también que para la ley de desaparición forzada se habla mucho de los bancos de datos genéticos. Queremos ver que no únicamente se puede hacer una identificación genética, sino que tenemos diferentes técnicas con las cuales vamos a obtener información para alimentar las bases de datos. Necesitamos unas bases que cuenten con todas las características que nos pueden proporcionar persona a persona para poder conseguir esta identidad. Como se indica, audio y video, antropología, criminalística de campo, dactiloscopía, huellas palmares, fotografía, genética, medicina, odontología, radiología. La que sigue, por favor. Con todas ellas nosotros vamos a tener diversos parámetros que decíamos para hacer la identificación. Si nosotros hablamos de audio y video, se puede decir que no es una técnica de identidad, pero sí cuando se acude a un lugar de los hechos, es indispensable que se tenga una imagen de lo que estamos encontrando en ese lugar, porque así como podemos manejar a un cuerpo, también podemos manejar prendas, objetos, materiales, que sabemos que no vamos a identificar por aspectos externos, pero sí que nos van a orientar en un momento dado para decir cómo pudo haber sucedido el hecho y que tengamos esa imagen fija. La que sigue. Si hablamos de un punto importante que se tocará posteriormente, que es antropología forense. Aquí necesitamos aplicar desde lo que es una técnica de arqueología y antropología para el manejo de excavaciones, el manejo de cuerpos, no es llegar a un lugar y si encontramos una fosa clandestina, sacarlos de alguna manera no adecuada, que sabemos que eso nos va a llevar a muchísimas confusiones, como sabemos que sucedió en el caso de Iguala. En este tenor podemos decir que en esta antropología lo podemos manejar para personas vivas, para cuerpos, para restos, pero que además tenemos otras técnicas también antropológicas, como es la superposición fotoradiográfica o fotofotográfica, donde si una persona cuenta con una radiografía, una fotografía de su familiar, podemos en base a los cráneos o en base al hueso del que se tenga hacer este tipo de comparativos. En criminalística, como manejamos, igual que audio y video, también es importante tener un buen levantamiento de este lugar, un buen levantamiento de evidencia física, porque, les comento, podemos tener objetos, objetos personales, podemos decir de qué manera sucedió la muerte, la posición víctima-victimario, hacer la reconstrucción de hechos, que esto también es una información importante que tenemos que proporcionarle a los familiares. La que sigue. En dactiloscopía forense sabemos que muchas de las ocasiones vamos a tener ya cuerpos que no nos den huellas dactilares, por estado de descomposición, por ser restos óseos, más sin embargo tenemos que agotar todas las instancias para poder hacer la obtención de cualquier material de identificación. Si hablamos de dactiloscopía, es una prueba totalmente fiaciente, fidedigna, del 99 punto más del 99 por ciento, de que nos indique que la persona es o no es a la que estamos buscando. Y en este sentido también es localizar a los familiares, que de hecho así lo hacemos, para que nos proporcionen si tienen una credencial de lector, un acta de matrimonio, un acta de nacimiento. Y aquí es muy importante también el ver posteriormente alguna legislación que pudiese manejarse para que en los lugares como los registros civiles se les dé capacitación a las personas que toman las huellas de los bebés o las huellas en las actas de matrimonio para que sean útiles con esta finalidad de hacer la identificación, porque creo que todos sabemos que en el momento en el que nos toman la huella al casarnos lo que hacen es un pequeño manchón en una hoja que no nos va a servir realmente para identificar. Entonces, sí es muy importante y nosotros estamos pugnando porque se les den cursos de capacitación a los operadores que deban de tomar este tipo de elementos dactilares. ¿La que sigue? En este sentido ya tenemos una base de datos que es el AFIS, que es identificación de huellas dactilares y también de huellas palmares y que se trabaja con Plataforma México. En este sentido estamos interconectados las 31 entidades federativas desde el punto de vista instancias de procuración y administración de justicia, así como los EFERESOS, Secretaría de Relaciones Exteriores, SEDENA. Esta base de datos ha sido un ejemplo que tenemos que seguir en todas las demás, porque es una base nacional. Todas las procuradurías, fiscalías y las diferentes dependencias aportan toda su información en esta base de datos. Entonces, lo que suceda en Chihuahua, lo que suceda o el delito que se haya cometido en Yucatán, todos tenemos la capacidad y la facilidad de poder obtener la información. Nos hemos encontrado con la situación de que tenemos unos cuerpos en Chihuahua, pero esa información se queda en Chihuahua, pero los familiares pueden ser de Querétaro, los familiares pueden ser de Quintana Roo, pero la información es de Chihuahua. Entonces, esa situación no puede prevalecer. Y por eso decíamos, en este sistema AFIS tenemos todas estas huellas. cuál es nuestro inconveniente también, que este sistema está para empleados federales, empleados de gobierno, detenidos, pero necesitaríamos también algún tipo de acceso, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral, para que también pudiéramos obtener ese tipo de información. Ya la PGR ha firmado un convenio con el Instituto Nacional Electoral para que las huellas de los cadáveres puedan ser ingresadas directamente a este padrón del INE y podamos obtener información. Nos decían que por secrecía, por privacidad, sí, pero en este caso lo que nos interesa, ya un cadáver no nos puede reclamar el que hayamos utilizado esa información, pero sí sus familiares nos pueden en un momento dado facilitar alguna identificación o bien metiéndolo directamente y sí podemos darle esa tranquilidad al familiar si nosotros tenemos esos accesos. Este convenio se firmó hace dos meses y ya estamos manejando las huellas que tenemos de los cadáveres que no han sido identificados para que se hagan algún tipo de conversiones técnicas y podamos hacer este tipo de consultas. Esto es un gran avance que sí pudimos lograr. La que sigue, por favor. En el caso de fotografía, también necesitamos las fotografías de los lugares de hechos, de las personas, fotos de frente, fotos de perfil, perfil izquierdo, sus tatuajes, todas sus señas particulares. Por eso les comentaba que no siempre nos tenemos que abocar a lo que es la genética forense. Podemos tener un tatuaje muy específico que decíamos no es el trebolito en alguna parte del cuerpo, sino es una imagen, es un nombre, es algún tipo de dibujo especial. Entonces, con eso también podemos ir acercándonos a las identificaciones que después corroboraremos corroboraremos ya en otro sistema. ¿La que sigue? Todo esto, la que sigue, por favor. Todo esto nos lleva también a lo que es la genética forense. En el caso de la genética forense, manejamos todo lo que son indicios en lugares de hechos, las pequeñas manchas de sangre que tengamos en alguna casa, en algún domicilio, las muestras de referencia, como comentaba el señor subprocurador, las muestras de familiares propiamente, el levantamiento de todos los indicios biológicos, la obtención de perfiles de todos los materiales que podamos manejar y la confronta de todas esas evidencias y de los cuerpos contra los familiares que nos han proporcionado estas muestras. ¿La que sigue? Aquí nos encontramos que en el Acuerdo 03 de la trigésima tercera sesión, se manejó de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se manejó un programa y se autorizó como prioridad nacional que se denomina genética forense. En este aspecto se logró que se diera un presupuesto federal específico para que las diferentes instancias de procuración de justicia estatal pudieran contar con laboratorios de genética forense. Son laboratorios caros, los reactivos son caros, pero al haberse autorizado de los pocos estados que tenían laboratorio, ahorita contamos con 23 estados de la República que ya cuentan con este tipo de material y consideramos que para fin de año o en el primer trimestre del próximo, las 31 entidades federativas contarán con este sistema. ¿Qué es lo importante de este sistema también? Bien, en PGR, por acuerdo con el FBI, contamos con una base de datos que se denomina CODIS, esto es que tenemos todos los perfiles genéticos que nosotros vamos obteniendo en las diferentes muestras y decíamos de familiares. Lo importante es que al tener los laboratorios estatales, estos laboratorios de genética, estamos trabajando para que, y de hecho, algunos estados ya lo están haciendo y se está manejando como que sea una obligación nacional, nos envían sus perfiles genéticos que obtienen para que sean introducidos a la base de datos. ¿Qué importancia tiene esto? Que ahora Chihuahua me está mandando los perfiles genéticos de sus cuerpos y de sus familiares, esto que nos da como resultado que estos de Chihuahua puedan ser confrontados contra los de Puebla y puedan ser confrontados contra los federales. ¿Cuál es la importancia? Queremos ya establecer esta base de datos genética nacional a más tardar para el próximo año. Ya concluir con esto, pero sí ya vamos a pasos agigantados, que realmente considerábamos que quizás no pudiéramos llegar a buen fin, pero sí hemos… ha sido un trabajo de año y medio, en año y medio es muy bueno y es un presupuesto muy importante para que podamos trabajar de esta manera. La que sigue, por favor. En medicina forense, hacemos todo lo que es también la identificación de los cuerpos desde el punto de vista, también como lo comentaba el señor subprocurador, por algún patecimiento, alguna patología, prótesis, algún aspecto quirúrgico, también para poder tener datos que nos lleven a esa información. La que sigue. En odontología, también como les comentará la doctora Castillo, todo lo que es las huellas odontológicas, las marcas, los odontogramas. La que sigue. En radiología, como comentábamos, tuvimos un caso donde traía una placa de metal con cuatro clavos, con características específicas y uno de ellos con número de serie. Si yo tengo esa información o un experto tiene esa información, ya no es tan indispensable hacer genética. Ahorro presupuesto y además tengo la información correcta, adecuada, comparativa, que me puede dar esa identificación. La que sigue. Ahora, toda esta información que nosotros recolectamos, hay un término, posiblemente está mal que lo comente como lo hacemos generalmente, decimos, si a una base de datos le metemos basura, basura obtendremos. Entonces, todo lo que les he comentado son la información que debemos de manejar de la mejor manera para después introducirla a esa base de datos antemortem, postmortem, que nos fue proporcionada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. De acuerdo también a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, ya se aceptó para que se maneje esta base de datos a nivel nacional. Esto es, vamos a meter toda la información que nos proporcionen… la que sigue, por favor, para que nos proporcionen los datos AM, los familiares nos van a decir qué traía, qué no traía, cómo era, qué identificación tenía, si tenía alguna seña particular, algún tatuaje, toda la información que el familiar sabe perfectamente y conoce de su familia. Aquí también tenemos que manejar mucho desde el punto de vista psicológico, porque por decir algo nos dicen es que traía un diente de oro del lado derecho, pero es que la persona siempre lo veía de frente, entonces no era el lado derecho, era el lado izquierdo. Entonces, tenemos que hacer una serie de interpretaciones también. Esta base se tiene que manejar también con apoyo de psicólogos para que puedan trabajar con los familiares. También el que nos proporcionen la documentación, como les decía, credenciales de lector, a nivel de migrantes, las cartas de identidad, todo lo que nos puedan dar. ¿La que sigue? De ahí nosotros introduciremos también la información post-mortem y se hará el cruce de lo que dan ante-mortem con lo que dan post-mortem. Y de ahí podemos manejar ya alguna posible identificación. Este sistema ahorita está trabajándose en Tlaxcala, Puebla, Veracruz, el DF y el Estado de México que lo están solicitando. Pero ¿cuál es también la finalidad? Que la base AMPM sea nacional, que estemos conectados en red todos para que podamos hacer este intercambio de información. La que sigue, por favor. Y para esto trabajamos con órganos colegiados, como lo que es el Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en el cual se hizo o se elaboró el protocolo para el tratamiento e identificación forense, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de este año, donde se maneja desde el punto de vista de la llegada al lugar, el arribo, cómo se debe de manejar, cómo se debe de hacer antropológicamente el estudio, cómo se van haciendo las identificaciones, llenado de formatos que después pasarán a la base de datos AMPM. El convenio de colaboración, como les comentaba, para la información genética, el tratamiento de información y almacenamiento de cadáveres, se maneja lo que pudiera ser un cementerio forense y no manejarlo como fosas comunes, donde pueden en un momento dado estar mezclados 5, 6, 7 cuerpos y eso después nos puede generar problemas, sino que haya un cementerio específico en cada uno de los estados donde se tengan a los cuerpos de personas no identificadas y que se maneje como si fuera que lo es una evidencia que se tiene que estar comprobando hasta la entrega a su familiar. El protocolo de necropsia médico-legal, para que, como se ha comentado, todos trabajemos con la misma información en los mismos protocolos. Se dice que hay algunas necropsias que parecen telegramas, 5, 6, 8 renglones, y hay otros que parecen tratados de medicina forense, pero que no tocan todo lo que debería de ser. Entonces, también estamos en etapa de aprobación del protocolo de necropsia médico-legal y guías de bioseguridad, que también es importante que así como se trata de localizar a las personas, darles una identidad, también tenemos que cuidar a las personas que están trabajando para este fin, porque podemos tener diferentes tipos de infecciones, diferentes tipos de problemas que nos van a llevar a tener alguna situación de salud con ellos. Y también tenemos el grupo colegiado, que es el subgrupo forense, que está formado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, por cinco entidades federativas de los EMEFOS, la Secretaría de Gobernación y la PGR. De aquí estuvimos haciendo trabajo sobre diagnósticos de servicios forenses, diagnósticos sobre qué es el material y equipamiento que se requiere. Afortunadamente, también estamos ahorita a la espera de que se maneje un presupuesto específico para que exista un fortalecimiento en lo que es equipamiento, capacitación e instalaciones. Estamos trabajando sobre el tema con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La que sigue, por favor. Y también lo que es el encuentro de procuración y administración de justicia, donde ya en la Conferencia Nacional de Procuración se aprobó por unanimidad lo que es el Programa Nacional de Habilitación y Apoyo a Servicios Médicos Forenses y también a nivel de servicios periciales. Esto es un tema importante. Servicios periciales cuestan, porque es instrumentación, es equipo, personal, capacitación, instalaciones. Pero si queremos tener una buena procuración de justicia, si queremos tener en un momento dado todo este tipo de apoyos tecnológicos, pues es necesario contar con la presupuestación adecuada. Y en este tenor también ya está enterando como un programa de prioridad nacional los apoyos propiamente a servicios periciales y a servicios médicos forenses. La que sigue, por favor. Y en este sentido, lo que les comento, ya lo tenemos como programa prioritario. La que sigue. Pues esto es a vuelo de pájaro lo que les podemos comentar y que estamos constantemente trabajando para hacer este tipo de investigaciones, trabajando con la mejor tecnología para que estemos realmente a nivel internacional, pero sobre todo, independientemente de esto, el poderle dar tranquilidad a los familiares, de entregarles a sus cuerpos y, por otra parte, darle la tranquilidad a los cuerpos de que puedan ser recibidos por sus familiares. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Sara Mónica. Vamos a continuar con la jefa de la unidad departamental de identificación del Servicio Médico Forense del Distrito Federal. María Antonieta Castillo Rodríguez. Bienvenida al Senado de la República. Le paso el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias. Nada más aclaramos que ya no somos Servicio Médico Forense, ahora somos Instituto de Ciencias Forense. Cambiamos nada más el nombre, pero hacemos lo mismo. ¿Y el Instituto? De Ciencias Forense. Muy bien. Sí. Bueno, yo les voy a platicar lo que hacemos en el instituto, que es parte también de lo que comentó la química Sara Mónica. En el Departamento de Identificación del Instituto de Ciencias Forense contamos con el área de identificación que tiene a los peritos en antropología, odontología, dactiloscopía, fotografía. Y el mismo instituto cuenta con un área, un departamento de genética que trabajamos coordinadamente cuando se requieren hacer las identificaciones por medio de genética. Nosotros realizamos el trabajo ya en el cadáver, como en el Distrito Federal los cadáveres nos llegan para la necropsia, saber de qué causa murieron, pero dentro de esos cadáveres que nos llegan, llegan con familiares y muchos llegan en calidades conocidas. Algunos ingresan con nombre o alias, sin embargo, están a disposición del Ministerio Público y esos cadáveres se les hace un estudio de antropología, odontología, dactiloscopía, fotografía, para tener un expediente precisamente de todas esas características de ese cadáver y poderlo identificar. También contamos con un departamento de identificación. Ahorita, por ejemplo, les quise poner la situación actual, tenemos ingresados como desconocidos, no como cadáveres para necropsia, 875. De esos se han identificado 537, o sea, sí es una cantidad grande, pero les puedo decir que en estos últimos años se han identificado más, sí nos quedan cadáveres como desconocidos, pero ya como que hay una información para los mismos familiares y se han estado localizando e identificando más cadáveres. Nosotros utilizamos el formulario post-mortem, que es el estudio que les comentaba, la información en este formulario es tanto de la necropsia, del médico, la revisión externa e interna del cadáver, el cual va a proporcionarnos muchos datos de esa persona, el estudio de odontología, dactiloscopía, fotografía y todo esto hace este expediente de ese cadáver que no está identificado. El formulario cuenta con la autopsia oral, antropología, dactiloscopía, genética. En genética, de esa área toman la muestra biológica, en un momento dado, pues sí hay mucha carga de trabajo y poco a poco se están yendo, se están perfilando. En un momento dado, los que se perfilan en automático son los casos que osamentas, putrefactos, quemados, que no tenemos algún método diferente para poderlos identificar. Y posteriormente, pues poco a poco se está haciendo la perfilación de los demás cadáveres. En este formulario, bueno, se pone y se anotan todas esas características que son muy importantes para poderlas identificar. Este formulario o este expediente que tenemos y formamos, lo vamos a vaciar y lo estamos haciendo ahora sí que a partir de este año en la base de datos que de igual manera nos donó el Comité Internacional. Entonces, estamos haciendo esa captura de datos. Empezamos este año hacia atrás. Son muchos años los que tenemos y pues ahora sí que poco a poco estamos llenando esa base de datos. ¿La que sigue? Como les comentaba, nosotros contamos con un departamento donde atendemos a familiares. Ustedes sabrán que los familiares no se esperan a que les dé el resultado locatel, sino que buscan la manera de encontrar a su familia y una fuerte cantidad de gente va con nosotros porque sabe que ahí llegan cadáveres. Entonces, donde no quieren encontrarlo es el último lugar, sin embargo, es una opción y ellos muchas veces antes de ir a Capea o antes de hablar a locatel o a ir a alguna otra dependencia van con nosotros para descartar porque lo que quieren es encontrarlo en un momento dado vivo o bien muchos de esos casos que se identifican al día es porque la familia les avisaron que atropellaron al familiar o que tuvo un accidente o que se cayó en la calle, etcétera. Los pueden localizar rápidamente. Ya llegan con la certeza de que su familiar está fallecido porque alguien les dijo. Entonces, nosotros lo que hacemos es el cuestionario antemorte, que también es parte de lo que hemos estado en capacitación con el Comité Internacional, el cuestionario lo empezamos a aplicar a partir de diciembre del año pasado. ¿Qué sigue? Este es el cuestionario donde sacamos mucho más información y nos enfocamos mucho en el aspecto físico, dental y todo lo característico de la persona, puesto que nosotros tenemos el cadáver y nosotros observamos esas características. Entonces, muchas veces cuando el familiar ya nos llega y nos dice que está ahí su ser querido, nosotros aplicamos todo el cuestionario, pero nos enfocamos específicamente en esas características físicas externas o médicas que nos puede dar el familiar que podamos cotejar con nuestro expediente. En este caso pedimos también si traen alguna huella dactilar porque el perito la puede confrontar y la podemos meter al Sistema Nacional de Huellas Dactilares, también tenemos una base ahí de AFIS y que nos ayuda porque a veces es imposible que toda la gente tenga un documento, el problema es de que la gente llegue y dice es que mi familiar salió con sus documentos o los extravió o se les perdió, etcétera. Entonces, hay ocasiones en que… es una pregunta difícil, pero el familiar nos puede decir que su familia estuvo detenida o tuvo un proceso o que trabajaba, era administrativo en alguna dependencia o era algún policía. Entonces, al meter las huellas al sistema nos da ese hit donde nos puede decir que esa persona tenía un antecedente penal o que era administrativo o que era policía y pues con eso nos ayuda más a dar esa identificación. Entonces, el cuestionario antemortem tiene que tener toda esa información que comentábamos, tanto los datos médicos como las huellas dactilares. Hay gente que puede tener ya hasta un perfil genético, no lo puede proporcionar. Fotografías, son muy importantes las fotografías que nos presentan los familiares porque es muy angustioso el que tengas una persona extraviada. En alguna ocasión mi hijo no llegó a mi casa, eran las 2, 3 de la mañana y no sabía nada de él. Y es una angustia como mamá y dices, ¿qué hago? Llamo a Locatel y llama a uno a Locatel y le empiezan a hacer esa serie de preguntas de cómo iba vestido, tiene alguna cicatriz, tiene algún lunar y en ese momento tu mente está por otro lado y dices cicatrices, sí, 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 sí tiene, pero ¿dónde la tenía? Te bloqueas, te bloqueas completamente y te das cuenta de que es difícil contestar a veces esas preguntas conforme te la hagan, por eso es importante lo que decía la química zaramónica, que haya un psicólogo que te auxilia o que te apoye o el perito, por ejemplo nosotros atendemos los peritos dactilos, fotógrafos, pero odontólogo y antropólogo atienden a los familiares y de alguna manera sabemos dirigir la entrevista porque llegan bloqueados y no se acuerdan de nada, entonces nosotros decimos, a ver, vamos a acordarnos un poquito, si traen la fotografía, nosotros observamos la fotografía y podemos saber características que a lo mejor para ellos no son importantes, pero para nosotros sí, entonces por ejemplo, mire señor, aquí se ve que tiene un lunarcito, entonces partimos de que él se acuerda, dice, ah sí es cierto, este lunar lo tiene él de este lado y yo lo tengo del otro lado, es familiar y poco a poco vamos sacando esa información que nos va a servir para compararla con lo que tenemos de los cadáveres, por eso es la importancia de que ese cuestionario esté llenado de una forma adecuada, que tengan esa información, porque hay veces que nos pueden decir que tiene una cicatriz en la frente y anotamos cicatriz en la frente, pero ¿cómo se hizo esa cicatriz? ¿cómo era esa cicatriz? ¿de qué color? ¿de qué tamaño? ¿de qué forma? no todos tenemos una cicatrización, como le llaman, pues que no se ve, sino a veces es queloide que es más gruesa, entonces toda esa información hay que llenarla, no nada más tachar si tiene en la frente, en un lado, en la espalda, sino cómo el color, cuándo se la hizo, si le pusieron puntos de sutura, etcétera, todas esas características es lo que nosotros podemos confrontar con lo del cadáver. ¿A qué sigue? Y por ejemplo, en este año, hasta el día de hace ratito que salí de la oficina, ya llevábamos 1.503 entrevistas, muchas de esas entrevistas hay veces que el familiar puede localizar a su ser querido y no regresa para notificarnos, nosotros se los pedimos y si llegan, a veces llegan con el familiar extraviado y nos dicen aquí está mi familiar, ya lo encontramos, nosotros hacemos esa anotación en el cuestionario que fue localizado y en dónde y que estaba bien, que no tuvo ningún problema, entonces lo podemos sacar de todas las búsquedas. Y los que se van identificando, en este caso, de esas entrevistas que hemos hecho, 393 casos se han identificado, o sea, es muy poquito lo que se ha identificado, pensando en que esas personas que buscan a su familiar, y si no está con nosotros, no sabemos dónde está. Hay casos, se los comento, de que hay cadáveres que no nos llegan al instituto cuando mueren de causas naturales y esos cadáveres, si mueren en algún hospital de urgencias, ellos los donan a las universidades. Entonces, muchas veces el familiar llega con nosotros, no está con nosotros y nosotros lo orientamos a que vaya a buscar a las universidades, porque esos cadáveres llegan, pues como no hay familiares que nos reclamen en el hospital, pues los donan a las universidades y ha habido casos que han salido hasta en las noticias, que los encuentran en las escuelas de medicina. Hay otros cadáveres que se han identificado, si vieron en una anterior diapositiva, había 590 y tantos cadáveres identificados, lo que va del año, 370 y tantos son los que hemos identificado nosotros en el instituto, y los demás se han ido o se han entregado o los han liberado al Ministerio Público, pero no sabemos por qué método, si hicieron ellos alguna identificación dactilar o teniéndolo a la vista, no sabemos, simplemente nos llegan ya con el oficio para liberar el cadáver y son entregados. Los cadáveres que no son identificados, pues nosotros tenemos un convenio con las universidades, se prestan en calidad de docencia, en dado caso que se identifique el cadáver, nosotros lo pedimos a la universidad y ellos nos lo regresan para entregárselo a su familia. Y a mí es una parte que me agrada que se los lleven a la universidad en el sentido que tienen más tiempo de poder recuperar el cuerpo, porque si se inhuman, permanecen con nosotros aproximadamente 10 días hábiles, pongan ustedes tres semanas o hasta un mes, sin embargo no tenemos la capacidad para tenerlos más tiempo, entonces tienen que inhumarse, en este caso pues hay un panteón en Panteón Dolores que se inhuman en fosas comunes, no hay la posibilidad todavía de tener un panteón forense, también se está viendo esa posibilidad, sin embargo al llevárselo a las escuelas de medicinas tienen hasta 11 meses para tenerlos y la familia puede recuperarlos en ese tiempo y de alguna manera se sienten agradecidos de que les entregamos algo. Les comentábamos, la base de datos que estamos utilizando es la AMPM, que nos donó el Comité Internacional, estamos trabajando en la parte de captura de post-morte, el ante-morte, también lo estamos ingresando, sin embargo nos estamos enfocando un poquito más en post-morte, porque tenemos que tener esa información para después poderla acotejar, porque si no tenemos información, ¿cómo vamos a acotejar? Entonces, estamos en el camino de meter esa información y poco a poco ir llenando esa base para poderla confrontar con los demás estados cuando podamos hacerlo. A nosotros, aparte de que la familia va a buscar a su familiar directamente, hay oficios que nos llegan de búsqueda de personas, en este caso tenemos CAPEA, que también es un centro de apoyo a personas desaparecidas y ellos nos mandan los oficios con un fotoblante, la que sigue, donde ellos hacen una descripción muy general de la persona con una fotografía, datos de media afiliación, la ropa que traía, en ocasiones algunas señas particulares, pero muy generales, por ejemplo ahí dice un lunar de mancha café en el párpado superior, muy general, a veces nos ponen nada más una cicatriz en la frente, pero es todo, entonces a veces nos llegan esos fotovolantes, como son copia de la copia de la copia de la copia, entonces ya el rostro no se ve y hay que pensar que tenemos cadáveres en descomposición, cadáveres esqueletizados, entonces no vamos a poder hacer una comparativa con la fotografía, nos ayuda, es un auxiliar, pero no podemos utilizarla en todos los casos. Entonces, en este caso, como estábamos hablando de esto de las búsquedas, sería importante también que las dependencias utilizaran el mismo formato para que todos hablemos el mismo idioma, entonces si Coahuila, si PGR, si Tlaxcala ocupan el cuestionario, todos deberemos de escupar el mismo cuestionario, llenarlo de la misma forma para poder vaciarlo a esa base de datos y poder en un momento dado estar comunicados. Otras de las dependencias que nos mandan son todas ellas, derechos humanos también, sin embargo, hay ocasiones en que la información que nos mandan no es útil para nosotros porque nada más nos mandan el puro nombre de la persona y en ocasiones sin fecha de extravío. Lo que hacemos es buscarlo en forma nominal, que sabemos que no lo vamos a encontrar de esa manera y sí requerimos que realmente se haga esa homologación de criterios y que todos utilicemos lo mismo para poder realmente encontrar a las personas. ¿La que sigue? Una de las propuestas que tenemos es esta parte, de intercambiar la información con otras instancias, tanto del Distrito Federal como de toda la República, utilizando la base de datos. Yo creo que vamos por buen camino, la PGR pues está en esto y pues mi ideal sería crear un Instituto Nacional de Atención a Familiares, ese sería el gran ideal que tenemos todos nosotros que trabajamos con los casos desaparecidos. Y en este instituto se tendría que tener toda la información de los hospitales, reclusorios, albergues, psiquiátricos, anexos, fundaciones, seméfos, etcétera. Eso sería lo ideal y es una propuesta que esperemos que a futuro se llegue a hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias María Antonieta. Vamos a terminar esta mesa de trabajo escuchando a quien dirige el Laboratorio de Antropología Forense en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lilia Escorcia Hernández. Muchas gracias. Bienvenida al senador, Lilia. Muchas gracias senadora y gracias a la comisión y a los organizadores por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en este momento y contribuir en algo en relación a la desaparición forzada. El tema es Herramientas Teórico-Metodológicas de la Antropología Física Forense para la Antropología Física Forense, tradicionalmente definida con el propósito de identificar restos de individuos esqueletizados, calcinados o en descomposición avanzada, ha sido vinculada al concepto de muerte criminal. Sin embargo, aunque su connotación emerge del positivismo contenido en las teorías criminológicas del siglo XIX, la noción tradicional se institucionalizó en los Estados Unidos de Norteamérica con la identificación de los combatientes caídos en las guerras de la primera mitad del siglo XX. Más aún, los acelerados cambios tecnológicos en las políticas económicas y demográficas mundiales del sistema capitalista han desencadenado un incremento de problemas relacionados también con la identificación de personas vivas, que encara el especialista en el presente siglo con la necesidad de retomar las categorías esenciales de la cultura y de la biología humana en el marco del ordenamiento jurídico y la necesidad de reconfigurar la caracterización que aquí se presenta. La Antropología Forense es la aplicación de los métodos y técnicas de las ciencias antropológicas en el contexto legal, es decir, es el vínculo entre la antropología y el sistema de normas y leyes de cada sociedad. De tal manera, la Antropología Física Forense, a partir del estudio de la diversidad biológica, de las poblaciones y sus conocimientos en ontogenia, somatología y osteología, contribuye al sistema de justicia legal con la individualización de los rasgos biológicos, algunos de ellos modificados culturalmente con el fin de identificar individuos y su participación puede ser en casos de carácter penal o civil. Aquí me detengo a comentarles que lo que les voy a exponer es, en materia de Antropología Física, es muy importante escuchar también lo que hacen las herramientas teórico-metodológicas de la arqueología forense, de la lingüística forense y de la antropología jurídica. Y bueno, en esta imagen que está ahí, pongo la corriente boasiana, que es la corriente norteamericana que nos rige en la actualidad en la escuela antropológica y los peritajes que se realizan en las cuatro, las cinco especialidades. Desde esta disciplina de la antropología física, por medio de las diferentes técnicas, se ha desarrollado una gran cantidad de estudios que parten de la observación de rasgos poblacionales y posteriormente fungen como modelos de referencia con fines de estimación de la edad, la determinación del sexo, la estimación de la estatura, el origen biológico o ancestría, así como las particularidades individuales como cicatrices o cualquier otra marca o lesión en el cuerpo o en el esqueleto. La antropología física forense sienta sus bases teórico-metodológicas en el modelo de interpretación bioantropológica, también conocido como biocultural. Es por medio de los conocimientos en ontogenia, somatología y osteología que se realizan los estudios científicos, así como los trabajos de aplicación o dictámenes en esta materia de antropología física forense. La ontogenia estudia el crecimiento y desarrollo y declive morfo-funcional de los individuos durante su vida, desde la concepción hasta la muerte. Los conocimientos sobre los procesos de las diferentes etapas de la vida humana, la infancia, la adolescencia, la adultez, la senectud y todas las subclasificaciones dentro de estas que he mencionado. Estas etapas de la vida humana auxilian en el reconocimiento de personas que legalmente carecen de documentos de identidad, acta de nacimiento, tarjeta o credencial, carnet, etcétera, y cuya edad se desconoce. El tema plantea un sinnúmero de situaciones sociales contemporáneas, con altos índices de violencia y criminalidad, tales como el tráfico de menores, pornografía infantil, turismo sexual, nenocinio, pederastia, abuso, acoso, explotación, violación, maltrato, asesinatos, desaparición forzada, abandono y desprotección social, sobre todo en sectores de vulnerabilidad como personas menores de edad, personas en condición de calle y orfandad, adultos mayores, indígenas, migrantes ilegales, así como afectados por emergencias de desastres naturales o guerra. La acreditación de la identidad por medio de un documento es requerida no sólo en acciones legales, sino también para acceder a derechos y programas sociales relacionados con la salud, la alimentación, el trabajo, entre otros. Cada sociedad norma su sistema de justicia para establecer patrones conductuales semantizados culturalmente de acuerdo con las etapas de la vida, la mayoría de edad, las relaciones sexuales consentidas, el matrimonio de la vida productiva, la etapa laboral, la edad de la jubilación, entre otras, a través de códigos y leyes en pro de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, ciertos elementos culturales, como los usos y costumbres de algunas sociedades, ponen en riesgo tales garantías. Un ejemplo de esta situación son los matrimonios forzosos o concertados de adultos con infantes, con secuelas biológicas, psicológicas y legales. Las técnicas para el reconocimiento de la edad en personas vivas o cadáveres se realizan por medio de la valoración morfoscópica de caracteres sexuales secundarios, como lo vimos en la diapositiva anterior. La pérdida de masa ósea, la aparición de centros de osificación primaria y secundaria a través de los procedimientos radiográficos, por ejemplo, así como la valoración morfoscópica y radiográfica de los dientes, como vemos en la diapositiva. Entre otras, la representación gráfica facial de la progresión de la edad auxilia en casos de menores sustraídos de los que se desconoce su apariencia actual. La somatología. Estudia la variabilidad de la expresión fenotípica, poblacional de los rasgos faciales y corporales. Las diferentes formas de la cara y del cuerpo son las características de identificación individual y un referente de la pertenencia al origen de un grupo biológico. Sin embargo, estas formas pueden verse modificadas no sólo por lesiones involuntarias, como cicatrices, traumas o alguna patología, sino también por prácticas culturales intencionales, como cirugías estéticas, tratamientos odontológicos, tatuajes, perforaciones o injertos óseos, entre otros con propósitos ideológicos, estéticos o clínicos. Tales rasgos culturales son un referente identitario o de pertenencia a un grupo, así como elementos de identificación en los procedimientos medico-legales. De tal forma, se utiliza la descripción y comparación morfoscópica y a veces métrica de las formas faciales y corporales con el material gráfico como fotografías de algún hecho, perdón, como fotografías y videograbaciones de la víctima de algún delito o personas presuntamente involucradas en algún hecho. Las técnicas más utilizadas son la sobreposición de imagen de la cara, la elaboración de retratos compuestos o como comúnmente los conocemos retratos hablados, la identificación de la estatura a través de la geometría, hasta la identificación biomecánica de patrones de la marcha o el caminar de alguna persona. La osteología, estudia las características anatómicas y particulares de los restos de la estructura esquelética de un individuo. Los rasgos observados pueden ser la huella o marca no sólo del reflejo de su vida cotidiana, sino también de alteraciones o modificaciones intencionales que han quedado en los huesos y dientes, como se ha mencionado anteriormente, producto de lesiones o intervenciones quirúrgicas, voluntarias o involuntarias, u otro tipo de alteraciones de carácter ideológico o estético como las extensiones de los dientes de los caninos. El análisis sociológico tradicionalmente inicia con la respuesta a cuatro preguntas básicas de individualización, origen o filiación biológica, sexo, edad, estatura. Sin embargo, en el contexto forense son diez las preguntas que hay que responder, incluyendo las cuatro ya mencionadas, es decir, si es hueso o es otro material, a veces puede uno confundirse, pero hay que identificar si es material o si es otro tipo de material o si es hueso. Si los huesos son humanos o son de animal, si se trata de restos óseos contemporáneos o restos óseos antiguos, qué huesos están presentes para conocer cuántos individuos son, cuál es el origen o filiación biológica, el sexo, la edad, la estatura y finalmente cuáles son las características particulares que lo individualizan y que lo llevarían a la posible identificación. En esta última se toma en cuenta la presencia de todas las marcas o lesiones de los huesos, como fracturas, huellas de trabajo, prótesis o patología, entre otros. Este método osteológico también se emplea en la identificación de cadáveres en avanzada putrefacción, momificación, calcinados, víctimas de desastres en masa y asimismo en caso de desmembramiento y descuartizamiento. La técnica principal se basa en la observación morfoscópica y métrica de cada hueso, pero también se auxilia de otras como la histomorfología, la imaginología, la radiografía, sonografía, imagen de resonancia magnética y tomografía computarizada y otras técnicas físico-químicas como isotopos estables, radiocarbono, combustión ósea, entre otras. Estos métodos antropofísicos suelen complementarse con otros de la arqueología, la historia, la etnografía, tanto para el análisis e interpretación de casos de incumbencia médico-legal como para las investigaciones académicas con propósitos de identificación. De entre algunos estudios de referencia en casos de identificación de restos óseos que hemos desarrollado en el laboratorio de antropología forense, se encuentran estudios de antropología dental, de dimorfismo sexual, de estimación de la edad y bueno, todos estos datos que no solamente se han generado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, sino también en las universidades, hay mucha investigación que puede servir para estos procesos. Los métodos y técnicas utilizados se han aplicado en numerosos casos, algunos en la identificación de personas vivas y otros en casos de restos óseos. Bueno, aquí vemos por ejemplo un hueso fragmentado o dos huesos fragmentados, uno de un hueso largo y otro de un hueso de la región facial. Es importante mencionar que generalmente la antropología física forense se ha empleado para identificar restos óseos esqueletizados en avanzado estado de putrefacción, calcinados o provenientes de desastres masivos, pero desde la base teórica metodológica, desde la osteología antropológica. Sin embargo, pues estos cambios sociales y tecnológicos en las últimas décadas traen consigo nuevos retos y exigencias científicas para encarar los problemas actuales, entre ellos los provenientes de la migración. En este sentido, la antropología física expande sus conocimientos de ontogenia y somatología a la esfera médico-legal. Es importante en este sentido también impulsar los equipos de trabajo multidisciplinario, la incorporación de peritos expertos profesionalizados, la colaboración interinstitucional, los criterios internacionales para casos de identificación de personas vivas, así como los que ya se conocen muy bien, que son los protocolos internacionales, como el protocolo de Minnesota para casos de personas de restos óseos. Y la incorporación de los distintos especialistas, como les comentaba inicialmente, arqueólogos, antropólogos, físicos, etnólogos, lingüistas… Y bueno, aquí les quiero mencionar unas gráficas de los antropólogos forenses en México. Tengo una gráfica del lado izquierdo que ustedes pueden ver ahí, tenemos a antropólogos físicos, antropólogos sociales y arqueólogos en estas frecuencias incorporados en el sistema de justicia. Me da mucho gusto y celebro que la Procuraduría General de la República ha incorporado recientemente a colegas antropólogos de suma importancia. Esperemos que se impulse la incorporación de estos mismos especialistas en las Procuradurías de Justicia de los Estados. Como podemos ver, bueno, esta es una base de datos que recopilamos de colegas trabajando tanto en el sistema de justicia como académicos e independientes. En la gráfica de abajo, de antropólogos forenses, académicos y antropólogos independientes que trabajan este tema, pues somos más antropólogos físicos, son poquitos los otros, los colegas que participan en estas acciones. Y pues es importante incorporar a los demás. Esta gráfica nos ilustra a los antropólogos en el sistema de justicia legal. Como les comentaba, la PGR en este caso ha incorporado más especialistas, sobre todo en la antropología física, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Instituto de Ciencias Forenses y algunas otras procuradurías que cuentan con un antropólogo físico, sobre todo. En la parte académica, pues la mayoría de los antropólogos que trabajan este tema o estos temas se concentran en la Escuela Nacional de Antropología. Algunos otros en el INAH, muchos de ellos han hecho peritajes diversos en los centros SINA de los Estados de la República y otros en las universidades como la Wadi, la Universidad Autónoma de Chihuahua, las diferentes universidades, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en general en la UNAM, también en la Facultad de Medicina, etc. Respecto a la profesionalización, tenemos aquí una gráfica que nos señala el grado académico, que eso también es muy importante porque incorpora herramientas teóricas a estos y conceptos elementales para desarrollar este tema en nuestro país. En el caso de los antropólogos que están incorporados en el sistema de justicia, la mayoría de ellos tienen el título de la licenciatura, tienen la licenciatura, otros no. Tenemos una gran cantidad de colegas que no han obtenido su grado académico de licenciatura, solamente dos casos que tienen maestría y solamente una persona con doctorado. Antropólogos, la mayoría de los antropólogos en la parte académica con grado de maestría y doctorado, pues están en las universidades. Ahí vemos las gráficas que la mayoría de personas con licenciatura y con doctorado, como podemos verlo en la gráfica de abajo. Bueno, pues es muy importante, como ya lo dijeron en la primera mesa, ceñirnos o armonizar nuestro trabajo con la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas y los instrumentos internacionales. Bueno, también quiero comentarles o quiero mencionar que es importante la colaboración interinstitucional de todas las procuraciones de justicia, las universidades, justamente con la intención de caminar a una base de datos nacional. Incorporar la experiencia académica mexicana, los procedimientos, la capacitación y la investigación, impulsar códigos de ética, impulsar la base de datos nacional incluyente, el impulso de equipos independientes también es elemental tocar ese tema, el resguardo de registros médicos y odontológicos que puedan servir como datos de confronta, que en otros países como Estados Unidos tienen más desarrollada este tema, impulsar la recolección de fotografías de personas desaparecidas por parte de sus familiares. Y bueno, pues eso es en general lo que quería comentar en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, pues como una primera conclusión de esta mesa es que, como nos lo han señalado las y el ponente, necesitamos trabajar en el marco de esta ley con protocolos únicos que puedan integrarse en base a las diversas experiencias y sobre todo tratándose de un tema que es muy científico, no es muy científico, es científico y ya. Es científico de tal manera que tiene que tener protocolos únicos que permitan su implementación a lo largo y ancho en el país y además puedan articularse a las distintas instituciones que de una u otra manera se manejan datos, no solamente forenses, como usted bien decía, sino todos los datos que puedan identificar a una persona en la búsqueda cuando se aduce a desaparecido. En ese sentido, yo agradezco mucho a nombre de las comisiones de estudios legislativos, de justicia y derechos humanos la participación de ustedes, nos ayudan mucho a lo que tenemos que decidir, insisto, me parece que no tenemos duda de que parte del mandato que hemos recibido por la reforma constitucional, la ley general, que tiene que ser una ley única en todo el país y por obvias razones y por la problemática ya aquí de manera claramente expuesta, el país requerimos estar trabajando desde un solo concepto, con un solo protocolo y articularlo con todas las instituciones para que podamos ser eficientes y efectivos en la búsqueda con vida o en su defecto de ser el caso, poder identificar dónde quedó, si es que perdió la vida la persona que estamos buscando. Agradecemos a todos ustedes su participación y a ustedes que nos acompañaron y al Congreso, al Canal del Congreso de la Unión y los medios de comunicación, también les agradecemos habernos acompañado en estas primeras audiencias.